Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en mi perfil de Roblox. Y es que el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco al respecto sobre el tema de dos nuevos limitados que han salido justamente en Roblox. Ya que sí, estaríamos hablando justamente sobre la Tommy Philheger Monogram Backpack y el Tommy Philheger Monogram Hat. Que justamente serían este artículo y el otro anteriormente mostrado, el cual estarían a la venta por cierto tiempo limitado. Y sí, no son como los objetos limitados anteriores que estuvieron 24 horas o más de 3-4 días a la venta, no. Si no estamos hablando de objetos que van a estar disponibles, como en este caso justamente de aquí a aquí. Yo estoy grabando este video en una hora, va a dejar de estar a la venta. O tal vez en menos de media hora cuando estés estando viendo este video. Y después bastará la venta el día de mañana algo de las 11 y media de la madrugada de la mañana en hora peruana. Y bueno, específicamente el primero estaría a 120. En este caso aquí lo podemos comprar, aquí vemos que lo acabo de comprar. Y pues en este caso como el precio es barato y va a estar por tiempo limitado, les recomiendo que sí lo puedan comprar. Ya que estos de repente sí valen la pena. También tendremos aquí el otro que sería el Backpack, el cual también se ve que va a estar disponible. Este sí va a estar por 24 horas. Así que bueno, este específicamente si ustedes lo quieren comprar, pues cómprenlo. Pero va a estar por 24 horas, tal vez su precio no sea el máximo. En este caso justamente si ustedes quieren comprarlo, pues lo compran. Y si no, pues ni modo. En este caso como les menciono también, el otro sí va a estar por tiempo limitado por 2 horas cada hoy día y mañana. Así que ese sí va a valer la pena, ese sí va a ser su precio. Así que si quieren pueden ir a comprar el otro y este más o menos, ustedes deciden. En este caso pueden venir aquí a mi grupo de Discord, ya que aquí justamente en el canal de sorteos hay un sorteo activo. Justamente aquí de 120 Robux y 200 Robux para los límites de Tommy Play. En este caso justamente aquí están los requisitos que solamente son estar todo el sorteo activo. O sea, todo el sorteo se considera y ya no hay tiempo límite. Nada más no tienes que saltarte media hora de que seas inactivo. En este caso justamente como menciono específicamente, puedes venir aquí al grupo de Discord. Aquí ahorita mejor cuando tú estás viendo el sorteo todavía no empieza la hora límite. La hora límite empieza una hora antes de que termine el sorteo. En este caso ahora sí gente, yo voy a dejar el video por aquí. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.